Hola a todos, aquí un nuevo unboxing, y en este caso un unboxing literario, voy abriendo, viene muy bien protegido, esperad que voy a seguir abriendo, pero voy a acelerar el tema. Bueno, ya acelera el tema, y aquí veis lo que era el unboxing, ahí tenéis el papelote, que venía muy bien protegido, y es el recuerdo de Commodore, de Javier Cognago de Commodore Spain. Pertenece también a la colección de Games, entre comillas, de Dolmen, que nosotros es el mundo del Spectrum también. Y bueno, ya vemos en portada, pues esa diferente, el dataset tiene como un diferente tacto y mate, bueno, algo parecido a lo que nos hicimos con nosotros. Y bueno, ya lo veis aquí. Y bueno, voy a hacer un pequeño vistazo. ¡Anda! ¡Ostras! Esto no me lo esperaba. O sea, una Punta de Libra de Commodore Spain, de recuerdos de Commodore, es lógico. Pero es que también está la del mundo del Spectrum, cosa que yo no tenía. O sea que... ¡Gracias! Le voy a decir que, al final, esta copia me la han mandado vía mensajero, porque cuando lo pedía la editorial, lo pedió por la editorial, al ir por correos, pues bastante tiempo después aún no me ha llegado. La verdad es que esto de correos es una lotería. A veces te toca gente muy competente y va muy bien, y otras... ¡Va como va! Y en fin, va a ser un pequeño vistazo, no una cosa con ciencia, porque... ¡Buen papel! Eso sí, me llama la atención rápidamente el buen papel. Una dedicatoria a mis dos amables, mi mujer y mi hija, para todo ese tiempo que les he robado a este sueño que ahora ya puedo compartir con vosotros. Y nada, pequeños recuerdos, el legado... Bueno, hay bastante aquí. Me lo leeré, porque yo de Commodore tengo muchísimas lagunas, y me lo leeré muy interesado, sin duda. Aquí, digamos, lo que es el prólogo del propio autor, y nada. Aquí veis, pues, Jack Tremiel, y bueno... Poco más puedo decir, porque claro, no lo he leído, es abrirlo ahí y mostrároslo. Y bueno, vais viendo un poco también cómo es la maquetación, los modelos de Commodore, y bueno, toda esta historia. Vale. En todo caso, pues, cuando hago una lectura un poco más profunda, ya os diré lo que me parece y todo eso. Pero bueno, el papel está chulo también, a todo color. La Retro Semana, aquí sale la Retro Semana también. La de la Retro Semana, esto que ellos están tan en boga. Hay, 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 el Head Over Hills. Y el Green Beret de Spectrum, ¡ah, amigo! También aparece el Spectrum de una manera o de otra. Jeje, estamos felices por ello. Y nada. Listado de amigos que han participado. Y ahí veo ilustres, Sepella, Onion, Elita McLean, gente de Nenita McLean, gente que conozco bastante. Hay mucha gente aquí que conozco. Anish Park. Jojoange también. Ostras, esto yo también. De Brasil, Especi. Valdezate. En fin. Que quedan en el recuerdo esas cosas también. Para el recuerdo, ya os digo. Poco más puedo decir. No voy a hablar en sí del libro, porque ya os he dicho, no lo he leído y... Y lo tengo que devorar. Este será la página donde me firmará el autor. ¿Vale? Gracias por el detalle de los dos puntos del libro. El nuestro que no tenía. Y el de Commodore. Como molan los dos. Y bueno. Y lo mismo que el de... El nuestro. Tapadura. Chulo. Y nada. Ya haré algún análisis más a fondo cuando me lo haya leído. Colección Games del... Recuerdos de Commodore. Pues nada. Hasta aquí llega el... Unboxing literario. Espero os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. Chao. Ya esta. Claro, ya está. Aguera. Chulo. Preguntos de Provención. Chulo. Chulo. Gracias.